Batalla Metal a 3 puntos Ok Batalla Random a 3 puntos Ok, con cambios de base Batalla Random, ok Dark World contra Free Leon Eso, vamos a ir a 3 puntos, ok 3 puntos A 3 puntos, eso, vamos Se ponen con fuerza a los base Agradecida de todo el cariño y apoyo de chilenos y chilenas En la marca, como le dicen sus cercanos Comienza a hacer foco en la final olímpica Que se realizará este miércoles a las 7.10 Hora de Chile 1 a 0 ganando a Free Leon Sigamos 3-0 3-0 Va ganando una 0 a Free Leon Esa batalla está de 3 puntos, ok Uy, empuete ¿Rosante? ¿Rosante? Sí 0 a 3 puntos, vamos Aquí le va a correr lo de... Esa 2 a 0 Va ganando Free Leon 2 a 0 Sigamos 3-0 3-0 Ahí sí, vamos con los Blade Blade de Metal Esa va ganando 2 a 0 a Free Leon 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 Eso T nota Bueno, ahora está enfocando la cámara Eso Va ganando 2 a 0 a Freeegerme Va ganando Free Leon 2 a 0 aquí Noto los 3 puntos Va ganando 3 puntos Y ahora está enfocando la cámara Un punto para Dark Wolf 1 a 2 Trosante Ah, me moré mucho Adiós Va ganando Dark Wolf 1 a 2 aquí Va teniendo 3 puntos Digo Va ganando Flavion 2 a 1, ok Sigamos Gana Flavion 3 a 1 Ahora Dark Wolf Contra Ray Striker O Ray Unicorn Vamos allá 3 puntos 3 a 1 Ah, verdad que había ganado El Flavion Me equivoqué Rayos Gente Si me equivoqué Flavion Contra Ray Striker Ahora sí Vamos allá O Ray Unicorn 3, 2, 1 3 Ah, me demoré Vamos, no te demoré tanto Verga, no me demoré Que verga No me atras 3 puntos Eso Ray Unicorn O Ray Striker Contra Flavion Atras 3 puntos Ok Va ganando 1 a 0 a Flank Leon Y vamos a 3, 2, 1, y 3 3 3 4 6 7 8 8 9 10 10 11 13 15 15 15 16 20 15 16 17 20 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 Vamos allá, hasta los 3 puntos Eso va ganando 2 a 0, FLAGLEON Ok Hasta los 3 puntos Oh, 3 a 0 FLAGLEON FLAGLEON Contra PREGASUS Armado combinación, ok Hasta los 3 puntos, vamos allá 3 a 0 Ah, me mare mucho ¿Saben qué? Voy a hacer otra las armas Ok Vamos allá ¿Pero eso no hay? Ah, verga, me mare Mal lanzamiento, de rey Ahora sí Aquí vamos a 3, 2, 1, 3 Ah, de nuevo, verga Mal problema Aquí Adiós Aquí ahora sí vamos 3 a 0 Hasta los 3 puntos Hasta los 3 puntos Eso Y, oh Oh, salió de la trampa Va ganando 1 a 0 De la combinación del PREGASUS A verga Porque me la dejó de mal De la que un día Pa aware Y ya vamos 2 a 0 Al chief Verga, no, este lujo no se me iba Voy a ganar 2 a 0 esa combinación de Pegasus, ok Sigamos Pero son 3 Vamos a ganar 3 a 0 Vamos a ganar 3 a 0 Pásate, maldito Ahora el Pre-Pegasus contra Air Eagle, ok Vamos allá, 3, 2, 1, 2 Cominación del Pre-Pegasus contra Air Eagle, o sea, 3 puntos 1 a 0 ganando Air Eagle Air Eagle, eso Vamos allá, 3, 2, 1 3, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 ¡Oh! 2 a 0 Vamos a irte a 3 puntos Voy a ganar 2 a 0 3 a 0 3 a 0 Ahora contra este CyberAquario Vamos a irte a 3 puntos 3 a 0 3 a 0 1 a 0 ganando CyberAquario Sigamos 3, 2, 1, S A verlo, se me va quedo mucho Aquí repitamos 3, 2, 1, S Vamos a irte a 3 puntos Agrando un 0 a 0 para CyberAquario Vamos a irte a 3 puntos Sigamos 3, 2, 1, S 3, 2, 1, S Va ganando 2 a 0 el igual Acá está a 3 puntos Sigo va ganando 1 a 0 Digamos 1 a 0 1 a 1 eso Ah, a verga, me equivoco Bueno, ya Dejemosle 1 a 1 nomás Bueno, ahora 2 a 1 eso Está a 3 puntos eso Va ganando 2 a 1 el igual 3 a 1 La última va a ser contra Fallen Vixie Vamos allá, ok A 3 puntos A verga, me voy de nuevo 3, 2, 1, 3 3, 2, 1, 3 3, 2, 1, 3 3, 2, 1, 3 Se cortó el video de nuevo, verga Bueno, ahora sí Bueno, ahora sí Vamos a decir La última batalla Que era El Eagle Contra Flame Vixies Ok Vamos allá 3, 2, 1, 3 3, 2, 3 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Y ya está. 1 a 0 ganando a Flame Vixies. Rollos. 3 a 2 en el 3. 3 a 2 en el 3. Ahora sí, 3 a 3 puntos de eso va ganando 1 a 0 el Flame Vixies. 2 a 2 en el 3. Vamos a estar hablando de Flame Vixies Vamos a ir a tener 3 puntos Vamos a ir a tener 3 puntos Bueno, 3 a 0 Flame Vixies Suscribanse al canal, nos vemos